Hola muy buenas a todos venidos estamos aquí de vuelta y bueno señores el día de hoy vamos a mostrar esto que es el simulador bueno no vamos a usar el simulador porque ya termine el set de Drax solo hice este el set de Rocket Raccoon ya está completo Apenas usaron las tareas llegué del colegio y pues decidí a conseguirme el traje ya lo tengo tengo 6 EPS tiene 56 lo compré en detonante y pues ahora que veo ya no es necesario comprarle el ISO de que tiene a ver dónde está mi Rocket Rocket acá estás Bueno el traje normal tenía el ISO de frecuencia en fase los ataques obtienen golpe eterno los efectos de evasión e intangibilidad que ya no veo que sea tan tan bueno con este traje o no sé pero bueno Pasivo nuevo que tiene no hay dónde correr los ataques exitosos de los guardianes de la galaxia son críticos asegurados afecta solo guardianes uniformados Bueno pues tiene el ISO este ionizante da explosión a la radiación el ISO de 4 isofórnidos y 4 violentos y este es este mostrando el traje ya luego subiré mi estrategia y decidí combinarlo con Psylocke Estas son las armas y vamos a ver cómo nos va Entonces te lo digas un detonante decidí dejar a Rocket Raccoon en este En tu cruces de decirle Rocket Raccoon no sé por qué Pero este decidí dejarlo en detonante porque a mí me encanta mucho tener bastante ataque Ok Heimdalares, Agente Mikai Y pues venga tienen velo místico o sea no hay a dónde correr ok es el pasivo nada más lo tiene ahorita por ahora Rocket ¿Por qué? Porque ninguno de los otros dos tiene traje Ok se pone loco este tipo vamos a pegarle vamos a ver si se puede Bien ¿Por qué no activamos el otro? Pues fácil porque Ares ahorita nos va a quitar todo el maldito pelear Desgraciado, te odio, te odio, te odio Apoyo satelital gracias al traje sección rápida y ya no podemos Como se puede decir, ya no tiene ataques No comprendo, soy algo torpe Ya no puede, sus ataques ninguno ya no es sigiloso contra ninguno de los tres Vamos a ver si se pegan entre ellos, bien A Heimdala, no le dio pero bueno Vamos a ver Rocket Vamos a darle, vamos a darle, solo porque estás listo y el traje pues hace puro crítico si acierta Pues solo acertar el crítico Oh no, maldita sea me esquivaron Pero bueno, venga Le bajamos algo mi Rocket Es nivel 12 Espada Uru, bien, bien Muy bien por ti Activamos coordinación mental Sombras ciónica Y... Bueno, espero les guste, ya tiene bastante tiempo que no servo al Marvel Avengers Puro Minecraft, Minecraft y Minecraft Y pues la gente creo que ya se ve aburrido de ver tanto Minecraft Y bueno, como ven yo no tengo ni a Drax Por eso no puedo completar su desafío de Drax Así que no sé Tampoco tengo a Star-Lord Star-Lord Está muy buena la película No pude conseguir el traje, no sé si reclutarlo Tengo oro para comprarlo No, no quiero farmear Y a Star-Lord pues... No tengo mucho tiempo que digamos para poder jugar Y es por eso que no sé si vaya a conseguirlo No tengo los héroes, tengo los hisos De hecho ya ni he aceptado hisos por lo mismo de que... No me está... Como si por eso... Me llama tanta la atención Sería por el traje que... A ver que tiene Sería por lo que lo conseguiría Oh, estos malditos se están poniendo loco Muere, maldito, desgraciado Pudrete en el infierno Ok, no... Ah, perdemos turno Muere, te mate, maldito Te mate Esperamos y ganamos otra batalla Antes vamos a ver que tanto tenía de bonos Para ver que tal nos fue Uff, que poca clasificación, dios Un nivel más alto que yo Y bien me ganaba en... Bueno, lo que me importa a mi es ganarle aquí En ataque, 2004 de ataque está bien No tenía tanto así que vamos a la otra Eh, agente Alina Máquina de guerra Hulk No tiene a ver... Vamos a ser tan... pero tan generosos Que tal vez hasta me mate Pero vamos a regalarle un turno a Máquina de guerra A todos vamos a jugar tan violento Y vaya... A ver que hace Dios que recita... Ah, bien Salve de 21 disparos Uh, me baja algo Me baja, me baja ese perro Si me baja, deténganlo Deténganlo, que se pone loco el maldito Eh... No sé por qué no... Ah, es que no le acercó Bien, bien, bien Ahora entiendo Cuchilla de plasma Y esta que se muere Asombración rica, descarga psíquica Y me parece que viene Bang, bang, bang Crítico asegurado Llamas pirofóbicas Y... Creo que está muerta Zylo Uhhh, qué suerte, en serio Vamos a darle acá Pistola de misiles Bien, bien Toma, maldito Toma la Hulk Estás muerto Y... Vamos a... A pensar qué hacer A ver... Te maté Ok... Toma Se une el ataque Nooo, maldito camión Estúpido Y bueno Como ven, Rocket Racco Nos salvó de esta Me quedé con muy poca vida Pero me salvó Este... Tenía más clasificación Agente Alina Y vamos a ver qué tal tenía Estuvo más facilita esto Bueno, más complicada Me bajaba más Tenía más defensa Le ganaba en esto Bueno, quiero alguien más difícil Y... Venga, Titania Mercurio Agente TH Pilin El agente Pilin Equipo de pelea, bien Puño, secadores A Rocket Venga Vamos a enfocarnos A un contraataque De... Titania Al de Mercurio Que seguro Uy, Rocket Te están dando con todo Uy, no, maldita sea Bueno, pues me lo han matado Vamos a ver si podemos sacar la batalla Vamos a ver si podemos Arriesgarnos con todo lo que tenemos Para poder ganarle a este desgraciado Vamos a ver si hay lo que es super poderosa Vamos a ver si hay lo que es super poderosa Y bueno, ya no pude mostrar en esa tercera batalla Al Rocket Al Mapache Pero bueno A ver... Eh... Me parece que ya contraatacó Vamos a dar la red Nooo... ¿Qué hice? Podía haberle quitado los potenciadores Oh, por dios Qué torpe Bueno... Será para la otra Va a tener doble turno a Titania Eso no me va a agradar bastante No... No, no, no Se murió Creo que no puede sacar la batalla Y vamos a perder más... Más puntos No lo puedo creer No lo puedo creer Uy, esquivaste Bien, 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 bien Muy bien Tú, tú excelente Bien, Sylock Bien, venga, Sylock Tú eres poderosa Tú, tú puedes Eh... Concedo un turno adicional Vamos a ponernos Escudo cinético Por si acaso Y como es acción rápida Vamos a soltarle los cuchillos A... Esta Toma Maldita Y el escudo me lo puse Porque Mercurio y Titania están muertos Y vamos a ver qué puede hacer Pues... Digamos que de la gente Porque... Este maldito... Me va a hacer sufrir, eh Este sí me va a hacer sufrir Si hay acto Buen escudo Bien, bien El escudo Bien, bien La katana Todo es este... Sigiloso Soterfugio gracias a Sylock Y venga, ahorita vienen los cuchillos Vamos... Casco ablativo Casco ablativo Uh... Bastantes cosas tiene este tío Nooo... Ya se las quitó Me quitó todo, maldito Me puede matar No me mate de una Cuchillos psíquicos para bloquearle por ahí alguna habilidad Quítate el hacha si se puede Bien Ya no puedo usar el hacha Vamos a activar esto para hacerle... What? Pero por qué se quitó eso, no? Qué le pasa? Qué le pasa? Nooo... Me va a matar Venga Venga, puede que haya hecho algo mal Pero no me carcigues así Esquívalo, Sylock No, 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 no Coño de su madre Coño, coño Reduce el daño reducido de melee recibido Nooo, maldita sea Nooo, Sylock No te mueras, Sylock Nooo... Nooo, nos ganó Maldito, maldito seas Maldita sea tu Maldita vida Malditooo... Bueno, pues Vamos a otra batalla Porque esto ya... Nooo, lo matamos bien Bien, hostia Joder No puedo creerlo Ganamos gracias a Sylock No lo puedo creer Qué suerte, señores Sylock, te debo la vida Te debo... La vida, sí, sí, sí Te debo... Cuántas calificación me iban a quitar? Y bueno, vamos a otra Uff, qué suerte Me salvó Una descarga psíquica De Sylock Pensé que ya había perdido En serio Se los juro, se los juro Ah, bueno, vamos Contra este gente Que ya no tiene tanta Pueda que tenga mucho ataque Nooo, creo que este va a estar bastante fácil Bastante fácil Bueno, estos dos tienen trajes Ahí los tiene el de... El de... Un Khan y Axeman Y... Rocket, pues El nuevo que acaba de salir No tiene otro más Así que bueno, Rocket Pata de dragón Recargamos Espero no nos mate y revientan Porque ves que Aunque... Tú estés ahí con sus puestos Bien, y si te pones un medio loco Loco Coordinación Sombra ciónica Ah... Oh... No puede ser Descarga psíquica Bien Bang, 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 bang Bien De hecho lo que me agrada Esto de Rocket Dragon Y Sylock Es que con una descarga psíquica Eh... Se... Se une el ataque Rocket Y pues se me hace bastante bueno Bueno, este equipo no fue tan difícil Así que vamos a ver sus bonos Mueren Muéranse Muéranse Ojalá alguno me de ataque pleno Como Gamora Ojalá su traje de Gamora sea Bueno O a ver El de Groot Espero poder usar a Groot con Rocket A ver si tiene... Ah, estaba muy mal en bonos Peor que yo Vamos a la última Para que... Vean Y ya ustedes deciden Si se compran a Rocket Y guardan los 50 CPs O si lo compran ustedes en generalista Y ahí me dicen como... Como... Como les fue con el traje generalista Si ustedes tienen el... Se compran... Si tienen desbloqueado el traje Y no saben cual Pues yo ya mostré el detonante Mmm... Este tipo tiene... 31 mil Tiene más que yo Así que... Este... Que podemos decir Nos puede ganar Si, 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 si Si, si, si Si, si, si Por favor, si ocupa la salve Me va a matar No... Rocket... No te vayas Rocket... No... Mi... Te juro que... Si... Si ganaba reflejos de combate Iba a ser lo peor No... No... Coño... No te muevas... ¿Dónde vas? La pantalla... Bien... Le extrajo vida... Esta vez vamos a darle acá... Quiero que por nada del mundo... Máquina de guerra... Gane... Un turno por ahí... Porque va a ser... Ni que... El gane... No... Entrenamiento de estratega... No puede ser... Van a matar a Rocket... No... Otra vez no Rocket... Coño... Attack Master... Te jodes hasta lo... Ay... Attack Master... Tu eres bastante malesto con estos disparos... Pero bueno... Vamos a... Dar lo mejor de nosotros... Para... Oh bueno... El agente tiene... Está... El agente está muerto... Muérete maldito perro desgraciado... Muere... Y bueno... Vamos con máquina de guerra... Vamos con... El... Toma... Tomata... Task Master... Y aquí va nuestra jugada... Aquí va nuestra jugada... Con la cual vamos a ganar... Campo de probabilidades... Que es acción rápida... Eh... Ventaja momentánea... Un disparo... Seguro disparo... Y se acabó... Así que bueno señores... Me despido... Somos SangreGamer... No olviden dejar su like... Comentar... Suscribirse... Y nos veremos... En otra ocasión... Chao... Y bueno... Ya saben... Si ustedes consiguen... Desbloquear... La última misión está difícil... A ver si la puedo subir mañana... Porque no tengo energía de simulador... Mañana subo el entrenamiento de Rocket... La última nada más... Porque las demás están fáciles... Pero bueno... Este... Si ustedes consiguen... Desbloquear... Los trajes de Rocket... Eh... Pues si lo compran... En generalista... Pues ya ahí me lo dicen... Como ven yo estoy mejorando... Solo este... Me importa este detonante... Vale... No he podido jugar bastante... También por eso no puedo subir nada... No puedo jugar mucho... Por la escuela... Estoy dedicándome... 100% de ellas... Solo ahorita que es viernes... Pude grabar... Así que bueno... Like favoritos... Y nos veremos en otra ocasión... Suerte para los que van a entrar... El lunes a la escuela... Acá en México... Entran el lunes 18... Y el 18 cumplo años... Así que espero sus regalos... Nos vemos en otra ocasión... Chao...